Saber. Sé. Sabes. Sabé. Sabemos. Sabéis. Saben. Decir. Digo. Dices. Dice. Decimos. Decís. Dicen. Cocinar. Cocinco. Cocinas. Cocina. Cocinamos. Cocináis. Cocinan. Cantar. Cantar. Cantas. Cantas. Cantar. Cantamos. Cantar. Cantan. Practicar. Practico. Prácticas. Prácticas. Cráctica. Práctica. Practicamos. Prácticáis. Práctican. Europeo Japones Conversación Canción Lengua Pintura Básquetbol Arte Foto Curso Grupo Asignatura Radio Preferido Mismo Usualmente Saber Sé Sabes 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 Decir Digo Dices Dice Decimos Decís Dicen Cocinar Cocinco Cocinas Cocina Cocina Cocinamos Cocinais Cocinan Cantar Cantar Cantó Cantas Cantar Cantamos Cantáis Cantan Cantan Practicar Practicó Practicó Practicás Practica Practicamos Practicáis Practican Europeo Europeo Japones Conversación Conversación Canción Lengua Pintura Básquetbol Arte Foto Grupo Curso Grupo Asignatura Radio Radio Preferido Mismo Usualmente Saber Sé Sabes 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 Sabemos Sabes Saben Decir Digo Dices Dice Decimos Decís Dicen Cocinar Cocinco Cocinas Cocina Cocinamos Cocináis Cocinan Cantar Cantar Cantas Cantar Cantamos Cantáis Cantan Practicar Practicó Practicás Practica Practicamos Practicáis Europeo Europeo Japones Conversación Canción Lengua Pintura Básquetbol Arte Foto Curso Grupo Asignatura Asignatura Radio Asignatura Preferido Mismo Usualmente Saber Sé Saber Sabes Sabemos Sabéis Saben Decir Digo Dices Decimos Decís Cocinar Cocinas Cocina Cocinamos Cocináis Cantar Cantar Cantos Cantas Cantamos Cantáis Cantan Practicar Practico Practicas Practica Practicamos Practicáis Practican Europeo Japones Conversación Canción Lengua Pintura Básquetbol Arte Foto Curso Grupo Asignatura Radio Preferido Mismo Usualmente